hola bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a hacer un bizcocho con solo tres ingredientes vamos a utilizar huevos tres huevos de tamaño xl 90 gramos de harina de la normal de uso normal y 70 gramos de azúcar moreno podéis utilizar también azúcar blanca comienzo separando las claras de las yemas en dos recipientes diferentes lo hago con mucho cuidado para que no se me rompa ninguna yema y hago esta separación con los tres huevos una vez separada le echo aproximadamente la mitad de la azúcar y con la batidora de varilla voy a ir montando las claras esto tardaré unos minutos en hacerlo cuando vea que ya le quedan las puntitas cuando saquen la varilla veis ya ahí en este punto vamos a dejar de batir porque ya las tenemos preparadas y las vamos a reservar y ahora vamos con las yemas echamos el resto del azúcar y con la varilla eléctrica las vamos a batir cuando veis que la tengas lista veis que queda un poquito más oscura porque yo he utilizado azúcar moreno o azúcar de panela le voy a incorporar harina la voy a tamizar en un colador y me voy a ayudar otra vez de la varilla la podéis hacer a mano ya que con la varilla se espolvorea la harina añado la harina restante la vuelvo a tamizar y volvemos a mezclar ya la mezcla está bastante dura veis que cuesta un poquito más de trabajo moverlo y ahora nos vamos a ayudar de las claras que hemos montado para que la mezcla vaya cogiendo aire y volumen poco a poco con movimientos envolventes vamos a ir mezclándolo para que tengamos una mezcla homogénea pero con cuidado de que no se vaya el aire que hemos conseguido en las claras y esto lo voy a repetir hasta terminar con todas las claras que tengo montadas y conseguir una masa muy ligera que nos va a servir para nuestro bizcocho estas son las últimas claras que quedan por mezclar y como veis la masa se queda muy ligera y vamos a conseguir un bizcocho muy tierno hay que tener cuidado de pasar la paleta o la espátula que tengáis por el fondo del recipiente para que se mezcle todo muy bien tenemos nuestra masa lista el horno lo tengo precalentado a 170 grados centígrados y voy a verter la masa en un molde que lo he forrado con papel vegetal y que mide 20 centímetros por 10 centímetros lo meto en el horno y voy a esperar ya sabéis que dependiendo de vuestro horno yo voy a esperar unos 20 o 30 minutos voy a ir echándole un vistazo de vez en cuando hasta que veis ya lo tenemos lo he sacado lo voy a desmoldar le voy a quitar su papel vegetal que me ha servido para que no se pegue en el molde con cuidado porque ahora mismo está quemando y lo voy a dejar que se enfríe y que se le vaya la humedad en una rejilla como habéis visto este bizcocho queda un poquito más oscuro también por el azúcar utilizado si utilizáis azúcar blanca os quedará un poquito más claro lo que es la miga voy a cortar un trozo para que veáis cómo queda por dentro y veis qué aspecto tiene riquísimo y una miga súper esponjosa y muy tierno ideal para desayunar o para merendar y además se conserva durante varios días pues ya sabéis que si os ha gustado la receta dedito arriba suscribiros al canal y compartir el vídeo chao